Ok, ¿nos pueden contar sus experiencias aquí en Misión Caleb? Mucho gusto, mi nombre es Yerica Rodríguez. Bueno, una experiencia que tuvimos fue que el día domingo, cuando iniciamos nuestro día, semana de Caleb, ¿verdad? Vimos a una persona que estaba ebria en un caballo y casi todo lo chocan. Entonces, al día siguiente, cuando fuimos a darle los estudios bíblicos para ver si nos recibía, nos dijo palabras sucias. Al tercer día, en la mañana, cuando correspondían las labores sociales, el Señor nos invitó a que entráramos a su casa, a que pudiéramos ayudarles en algunas cosas y le interesó lo que estábamos realizando. Entonces, en la tarde fuimos y le dimos estudios bíblicos y nos aceptó con mucho cariño, a lo cual aceptó que estudiáramos la palabra de Dios. Por acá, aquí, algún testimonio que hemos tenido aquí en Misión Caleb? Bueno, estábamos dando unos estudios bíblicos en la casa de un señor, pero el día siguiente que fuimos, salió otra señora y ella aceptó también. Y al día siguiente, cuando fuimos a darle el estudio a la señora y al señor, salió el nieto de la señora y también decidió hacer un estudio bíblico. Entonces, en una sola casa fuimos bendecidos con tres estudios bíblicos. Ok, amén. Bueno, a pesar de todo lo que hemos pasado, el cansancio ha sido muy bonito. Pues, la verdad, cambia la persona, me cambia y pues ya vamos como más restablecidos a nuestras iglesias. Bueno, mi pancarta dice, solo Jesús puede llenar el vacío en tu corazón. Así que solamente Él te puede ayudar a siempre a salir adelante en todo lo que tengas dificultades, problemas, familiares y demás. Él siempre va a estar ahí contigo y va a ser el único que te va a apoyar en todo lo que tú hagas. Bueno, pues aquí nos encontramos con los Ángeles Pález en el Parque de Jugado. A ver, explícanos cómo hiciste tu camiseta y qué significa. Aquí estamos ofreciendo abrazos gratis y la hizo mi compañero Justi para pasar alrededor del parque dando abrazos a todas las personas que vemos por ahí. Listo, muchas gracias. Y tú aquí explícanos cómo es tu pancarta. Tu pancarta. Aquí estamos ofreciendo oraciones a todas las personas que la necesiten o que gusten recibir una oración por cualquier petición que deseen. Ok, sí, y aquí estamos en el Parque de Jugado, aquí con Visión Global Radio, siempre presente. ¡Soy Caleb! ¡Deja tu huella! ¡Deja tu huella! ¡Soy Caleb! Visión Global Radio, 90.1 FM